¿Qué es la historia venezolana? El gobierno de Rómulo arranca, chico, e inmediatamente ya estaba cocinándose por maniobras de otra parte del liderazgo adecuado, encabezada por Domingo Alberto Rangel, Simón Saer Meira y Morky Bucarañe. Esos nombres que resaltan a uno sin haberlos conocido a alguno de ellos o conociéndolo a otro muy superficialmente. Esos dirigentes adecos, bueno, chico, lanzaron esa poderosa juventud de acción democrática que surgía en 1958-59 y la llevan al holocausto político, fundando el 9 de abril del 60, y llevándolo a la historia esta de la lucha insurreccional contra un gobierno que malamente representaba, pero sí lo representaba, un cambio significativo respecto a la dictadura que apenas acababa de terminar. Y sin embargo ya se preparaba eso a hueste del MIR a reventar el gobierno llamado democrático. Al fin y al cabo, los ideales de esa juventud eran los del mismo Rómulo de 1928, que por cierto, esto también fue una conmemoración de febrero, el 28. Fue el carnaval. Bien, exacto. Entonces, allí está otra vez el mismo ensayo con la misma juventud, esta vez con Jóvito, Rómulo, etc., que eran los chamines de la época, ¿no? Anda toda esa vez por quienes fueron cruzados en la lucha contra la dictadura comecista. Eso está pensado e impulsado por Castro, por Fidel Castro, en persona que tenía desde entonces, tenía plena codicia sobre Venezuela como proyecto de sustentación de su miserable clase política que vería o ya conocía, me imagino, que tenía limitados recursos para sostenerse como una plataforma de partidos, perdón, de revolución históricamente viable, ¿no? Y llega tempranito a Venezuela que lo ayuda a salir del lío, que lo ayuda a salir de la dictadura banquista y rápidamente se viene. Una vez que se gana en Venezuela, una vez, perdón, que gana él en Cuba, se viene para acá porque tiene que armar. Betancur sí lo entendió rapidito. Dice, mire, mi amigo, usted no... Aquí usted no viene a cosechar estos triunfos y tal, porque aspiraba a que se le hiciera, pues, un homenaje allí al lado de la democracia de Betancur. Y Betancur no se prestó a esa vaina. Que yo recuerdo, no hay foto de Betancur con Castro en los mítines esos grandes que hicieron en Caracas. Eso ya es obra del liderazgo que influía aún contra Betancur y la acción democrática para celebrar a este malandrín de Castro, ¿no? Para la época no era así, pues, ya ha visto como un prócer, etcétera. Bueno, pero en todo caso, lo que me interesaba resaltar es que si van a imaginar, chicos, los muchachos del MIR en el mítin de Maracaibo, que se funda eso en el año 60, o que toma forma de movimiento de masa de la juventud arreca en abril del 60, que dos o tres años más tarde iban a ser pasta, como se llama, carne de cañón, de esa línea insurreaccional, suicida absolutamente. Que, a ver, ¿quién la justificaba? Y el gran fundador de esa corriente, que es Domingo Alberto Ranel, es de los primeros que accede al cambio drástico de paradigma del tipo de lucha y se, bueno, se queda preso ahí en el puerto de San Carlos, abominando esa lucha, diciendo, bueno, que eso no está planteado la lucha armada. El PC, el partido muestra rápidamente, desengancha, y vemos entonces que fue solo cauto. Entonces, es más, pero yo hablo de esto casi como impedido por la, por la, una especie de rabia póstuma, que es cierto, de cómo se embaucó Chico, toda una generación, aún sobreviven las consecuencias de aquel disparate, de lo que fue esa gran frustración. Hay gente, por ejemplo, que se explaya en los siniestros de Caldera por haber liberado a Chávez. ¿No? Resulta que Chávez, ¿no? Resulta que Caldera, el año 67, es exactamente la misma política con la llamada pacificación, donde, bueno, su mérito a que pacifica, efectivamente, pero el, 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 el demérito de Caldera es que ya le capitulaba a esa izquierda, chico, para modelar un régimen político que fuera complaciente con la mayor de las corrupciones, la corrupción de haber embaucado todo un país, chico, detrás de falsas ilusiones, sobre la lucha armada en 66, 67, 62 a 61, 67, 68, y la lucha insurrecional de Chávez en 92. Porque en ambos episodios, Caldera ahí surge como el perdonador, como si él fuera elegido por no sé quién, para absorber históricamente la vanguardia de ambos movimientos, después de los destrozos que causa la izquierda revolucionaria de los 60, y el militarismo este fascistoide de izquierda de Chávez y compañeros.